El anime inicia con una chica llamada Nina huyendo después de robar algo, y otro chico llamado Saiji la guía para que no fuese atrapada, los estaba esperando Colin, otro huérfano como ellos que tiene un cuerpo débil, estos se dedicaban a robarle a millonarios cosas de valor, se nos cuenta que la peste acabó con la mayoría de la gente de esos lugares, y al quedar huérfano no le quedó de otra que tener esa vida, Saiji y Colin son hermanos, y a estos se le unió Nina después de que vieran que estaba en igual de condiciones, uno de los objetos que robó, tenía una joya del mismo color de los ojos de Nina, y se los ocultaba ya que eran tan raros que la gente seguramente la quisiera capturar, con lo que vendían podían comer de vez en cuando, y a pesar de que Nina es la que cocina, no sabía hacerlo. Luego de pocos días, Colin enfermo tanto que Saiji se da por vencido con él, y dice que no podían pagar un doctor por haber nacido con mala suerte, se molesta con Nina que trató de animarlo diciendo que un día serían millonarios, y le termina diciendo que nunca los entendería, ya que ella no tiene una relación sanguínea con ellos. Salió molesta después de escuchar eso, pero por mala suerte dos hombres a los que le robó comida en el pasado se la encuentran. Ella comenzó a sentirse sola, y deseaba que hubiese alguien que quisiera estar junto a ella, por otro lado una princesa pierde la vida en un accidente, y como no querían que la realeza lo supiera necesitaban un reemplazo. Lastimosamente Colin fallece, y Saiji se disculpa con ella y le pide que la acompañe a un lugar, para luego lastimosamente dejarnos ver que la había vendido. Uno de ellos ve sus ojos, y se percata que eran justamente iguales a los de aquella princesa, al pensar que era un chico quisieron disfrazarlo de una chica, pero luego de ver que ya lo era se le hace más fácil el trabajo, así que le dice que ahora fallecerá en ese mismo lugar, y renacerá como una princesa, obviamente no de forma literal. A pesar de haber pasado varios meses esta seguía sin acostumbrarse, aquel chico que la compró era Ashur, y cuando la vuelve a ver se sorprende de lo bella que era, le dice que desde ahora deberá hacerse pasar por Arisha, la anterior princesa de ese reino. Nina tiene el mismo color de los ojos del dios de las estrellas, tal y como los tenía Arisha, por lo que debe aprender en tres meses todo lo necesario para suplantarla, y así casarse con el próximo heredero al trono de otro país. Esta le quita su espada y le dice que en vez de obligarla debía pedírselo por favor. Este se presenta como Ashur, el segundo príncipe del Imperio Fortuna, y le dice que será su amo hasta que se vaya al castillo del otro país. Como es obvio, cada día es obligada a aprender cómo ser una princesa, además que tenía que aprender a leer, ya que la princesa lo hacía. Tenía que de improviso conocer al rey en tres días, por lo que era lo primero que debía aprender. Las mucamas le dijeron que será difícil engañarlo, ya que esta no era tan parecida como a la princesa. La princesa era hija de la tercera reina, y por sus ojos la nombraron como la sacerdotisa de las estrellas, por lo que fue criada lejos del reino apenas nacer, y sus 16 eran festejados después del festival de las estrellas, así que por suerte los de la realeza nunca la conocieron. Faltaba poco para los 16 de Arisha, así que después del festejo se casara con el futuro rey del otro país. Ashur promete darle lo que quiera si su audiencia con el rey terminaba bien, y como la mucamas serán las encargadas de cuidar a la princesa también le piden el favor. Aunque aceptó por ellas, le era difícil acostumbrarse a ese mundo, por lo que sufría de cansancio diariamente. Para que tuviese un día de descanso la lleva a ver al pueblo desde otra perspectiva. Pensó que Ashur era tan delicado que seguramente no le había faltado nada, y que en otras circunstancias era imposible siquiera pararse junto a él. Se dio cuenta de que era necesaria para él, algo similar a lo que había deseado antes. Llega el día de conocer al rey, así que le juegan que lo haga bien, y que si descubran que es una impostora, todos ellos serían decapitados. Fue bueno mientras duró. Se presenta con el rey pero este le pide que no sea tan formal con él, y al ver sus ojos creyó que no había duda de que era Arisa. Me parece recordar que dejé a tu medio hermano Ashur cuidándote. Así es, es mi deber cuidarla hasta el día de su boda. La reina dice que en casos como ese las sacerdotisas sorprenden a todos con su danza, y que sería un desperdicio no aprovechar esa oportunidad. Todos sabían que lo hacía por el odio que le tenía a Ashur, el hijo de la antigua esposa del rey. Sin embargo esta estaba asustada ya que no había aprendido a bailar, pero Ashur se le ocurre decir que todavía no cumplía los 16, por lo que todavía no podía ser vista como una verdadera sacerdotisa. Esto hizo que la dejaran irse pero Nina pensó que había sido todo un fracaso. No vale la pena arriesgar mi vida por esto, los problemas del doradito no son míos. Perdón Nina, ya no tengo un lugar al cual volver. Más tarde llega la reina, y le dice a Azure que la quería tener en su mando en ese momento. Sin embargo este se niega, por lo que esta pensaba que Azure quería el trono. Aún así este le dice que solo quería lo mejor para el reino, viendo que no le hacía caso de ir a su abanico a la fuente que tenían, para luego obligarlo a buscarlo por ella. Pero Nina viendo la injusticia lo hace por él. Esta se disculpa con el lugar de pensar que estaba molesto con ella, sin embargo este se ría de lo que había pasado. Este le dice que sabía que en la audiencia del rey, la reina se comportaría como lo hizo, por lo que ella lo tenía todo previsto. Este le pregunta que quería como recompensa por todo lo que hizo, y esta termina pidiéndole que la felicite, algo que siempre estuvo esperando de alguien que la necesitaba. Lo hiciste bien, excelente trabajo. En el festival de las estrellas se celebra la llegada del verano, y es donde las personas suelen rezarle al dios de las estrellas. Cada persona tenía su propio deseo, y creían que haciendo eso algún día este sería cumplido. Nina se escapa en ocasiones para descansar un poco, por lo que cerraban todo el establecimiento para que ella no huya, aunque recordemos que esta era del bajo mundo, por lo que tenía varios trucos para lograrlo. Mientras lo hacía parece un gracioso chaparrito, y este la sorprende cuando dice que era el próximo rey del país fortuna, que por si no lo dije en el pasado es el país donde están ahora mismo, y como tienen el mismo padre son medio hermanos. Con el poder que tenía le ofrece a llevarla donde quisiera, pero en cambio esta le pide su ayuda para saber la debilidad de azure. Se muestra que estaba practicando con sus caballeros, y Mohulon le dice a Nina que azure tenía que hacerse fuerte para protegerlo, ya que a él no le gustaban las actividades físicas. ¿Por qué un rey no necesita hacer esto? Por eso mi hermano es el que lo hace. Quizá no le cae muy bien. Nina comienza a sentir que estaba siendo vigilada por alguien, pero al no ver nada creyó que solo lo estaba imaginando. Fueron a la oficina de azure, y allí Mohulon le cuenta que azure tuvo un ejército a su disposición desde joven. Poco después llega azure, y le pide a los dos que se comporten como las personas de la realeza que son. Pero Mohulon se molesta, dejándonos ver que este se sentía inferior a azure, y Nina viéndolo afectado por ello fue a hablar con él. Por su inmadurez ambos terminaban atrapados en un pozo, y Mohulon le dice que seguro todos pensaban que azure es el verdadero heredero del trono, por lo que seguro no es tan preocupado de que estuviese desaparecido. Nina analiza que aún así seguro quería mucho a azure, ya que siempre habla de él como alguien admirable. Así que Nina le promete una cosa, y es que encontrará una debilidad para que este lo eduque él mismo, y así hacer que Mohulon se convierta en alguien como él. Si no acepta, entonces lo chantajeamos con algo. No sabía que eras malvada. Latimosamente el pozo comienza a llenarse, por lo que Nina lo alza para que no se ahogue, y viendo que no tenían de otra, grita todo pulmón. Azure y su guardia los estaban buscando, y afortunadamente por su grito pudo encontrarlos. Azure viendo que estaba congelándose por el frío le ayuda a subir, y además le da las gracias por cuidar de Mohulon. Cuando sale en el pozo, Mohulon toma valentía, y le pide a azure que le enseñe el crimen en el futuro. Poco después, esta directamente le pregunta cuál era su debilidad, a lo que este le responde que no le gustaban las cosas sin forma, aunque no termina especificando a qué se refiere. A su vez, dos hombres sospechaban que Nina no era la princesa Alicia, e investigaban la verdad. Luego de que escapara, Azure dejó de darle tanta libertad a Nina, esto al darse cuenta de que la reina o alguien más podía venir en cualquier momento. Pronto será el festival, y Nina quería saber si tenía que verse obligada a bailar. Sin embargo, ya no tenía que preocuparse por eso, ya que Azure les dijo a todos que Alicia dejó la religión, ya que esta es la futura reina del otro país. Justo como predijo la realeza lo visita para el próximo festival de las estrellas, y la reina seguía diciendo que seguro Azure quería el trono, sin embargo el rey no se deja en atuzar por ella. Es una lástima que no podamos verte como sacerdotisa hija, pero a cambio ahora podrás disfrutar mucho más del festival. Ay, ¿por qué es tan lindo? Azure le da un farolillo para que pidió un deseo ese día, y le confiesa que le gustaba que la reina fuese sincera, ya que este odiaba a las personas falsas. Ella le pregunta si él no quería también un farolillo, pero este le responde que no tenía ningún deseo. Lastimosamente Mujulun tiene un cuerpo débil, por lo que pasaba mucho tiempo en cama. Mujulun le advierte que debía prepararse bien, ya que en pocos meses se casará en el país de Galgada, un lugar bastante lejano y frío. Además le cuenta que el príncipe con el que se casará es un chico bastante aterrador, pero como el próximo rey de fortuna, Mujulun quería usar su poder para que no se case con él. Al saber que de muy lejos Nina supo que no podrá verlos más, y por algún motivo Azure surge en su mente. Un concejal se acerca a ella, y le pregunta si fue capaz de ver un festival de las estrellas, y que si ese era el caso podía ver este próximo a escondidas. Cansada de estar en ese lugar, pensó que podía tomar su palabra, y escaparse para ver el festival, ya que solo dos veces en su vida estaba en uno. El concejal se encontraba indagando, y supo de la existencia de una huérfana que tenía los mismos ojos del dios de las estrellas, por lo que querían encontrarla para usarla a su favor. Sin embargo, estaban hablando de Nina que se hacía pasar por Arisha, Azure se entera de que Nina había escapado, y la Mujulun le cuenta que había rumores de que la vieron en el pueblo donde vivía antes. Nina recuerda cuando vio el festival con su padre antes de la peste. Por lo que extrañaba ese lugar donde creció, además que fue el lugar donde conoció a los que fueron sus mejores amigos. Miren, conseguí una linterna. ¿Cuál será nuestro deseo? Tú decide Nina. Sí, dinos cuál es tu deseo. Y quiso ver cómo estaba Saiji, pero se encuentra con todo vacío, por lo que creyó que nadie la recordaba por quién fue realmente. Poco después llega Azure, y esta le reclama que ya no tenía nadie que la recuerde, por lo que sintió que lo bueno y lo malo que había vivido no estaba, y ahora tenía que irse a un lugar lejano donde nadie la conocerá como es realmente, sino que conocerán a una persona falsa que se hace pasar por otra. Azure sintió lo mismo sorprendiéndonos con la verdad, y es que él también fue pobre. Azure se percata de que había personas espiándolos, pero por su eterración a tiempo para atraparlos, para luego mostrarnos que uno de los que estaban con ellos era el concejal, y pudo ver que estaba en lo cierto al desconfiar de ella. Por lo que Azure no tuvo de otra que acabar con todos ellos. Nina vio que Azure estaba herido y se culpa por ello, pero este le dice que había gente como la reina que lo odiaba, y que seguro por eso indagaron más para revelar la verdad y acabar con él. No estaba seguro si alguien más sabía la verdad, por lo que le dice a Nina que podía escapar a un lugar lejano. Nina pensó que lo decía por todo lo que ella le había reclamado, pero se niega ya que sabía que si lo hacía sería el fin de Azure. Azure pensaba así decirle que la entendía, pero terminó prefiriendo guardar su secreto. Le terminó diciendo que él sí sabía quién era realmente, por lo que podía contar con él para cualquier cosa. Solo un mes y medio más, esto es extraño, me duele el pecho. Si llegaste hasta este momento es que te gustó el video o el anime que resumí, así que deja tu me gusta y suscríbete para no perderte los próximos videos, y te haré resumiendo la mayoría de animes que salgan esta temporada, así que si quieres suscríbete para verlos aquí.